Perú campeón. Con 21 medallas de oro, 13 de plata y 12 de bronce, la delegación peruana que jugó en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012, ocupó el primer lugar del medallero. Nuestros deportistas la rompieron en surf, optimis, esquí, remos, pesca submarina y otras disciplinas de este certamen. Felicitaciones a todos los deportistas, adultos y no adultos que dejaron el nombre del Perú en la cima de Latinoamérica. ¡Arriba Perú! Llevar un preso de un país a otro para que sea juzgado se llama extradición. Por eso, en el 2007, Chile dio la autorización para que el Perú traiga al ex dictador Alberto Fujimori y enfrente los juicios por asesinatos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Pero en ese momento a Fujimori solo se le podía juzgar por los delitos por los que fue extraditado. Ahora, la justicia chilena amplió los casos de extradición y por ende ha permitido que se le juzgue por un delito más, el caso de los llamados Diarios Chicha. Este delito sucedió cuando Fujimori, en su afán de obtener una segunda reelección el año 2000, pagó a los dueños de los Diarios Chicha, como el chino o la chuchi, para que hagan propaganda a su favor. Además, estos diarios mentían descaradamente e insultaban sin pruebas a los rivales del ex dictador, como Alejandro Toledo o Alberto Andrade, para que así sean mal vistos por todos los peruanos. Lo más maliado es que Fujimori no pagaba con su dinero, sino que utilizó más de 120 millones de soles que le pertenecían a las Fuerzas Armadas del Perú, o sea, el dinero de todos los peruanos. Por esto es necesario que se juzgue otra vez a Fujimori y se cumpla la condena que la ley manda. Solo así habrá verdadera justicia. Niñas, niños y adolescentes peruanos pasan más tiempo viendo tele que jugando con sus amigos. Así lo muestra una encuesta hecha por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concorte B, a más de 8.000 no adultos peruanos de 17 ciudades de nuestro país. A la pregunta, ¿qué actividad principal realizas con más frecuencia? Respondieron que en su mayoría estudian, en segundo lugar ven tele, en tercer lugar entran a internet y por último juegan en la calle. En la tele nacional no se encuentran programas especiales para niños o adolescentes, o que tomen en cuenta sus opiniones. Así, muchos no adultos prefieren ver cables. Esta encuesta es importante para usar la televisión como herramienta en los coles. Para esto, los profes tienen que capacitarse en el uso adecuado de la televisión. Y sobre todo, los medios de comunicación deben entender que tienen la responsabilidad de tener una programación entretenida y a la vez realmente responsable. Científicos brasileños decidieron clonar animales que están en peligro de extinción. O sea, que estos científicos quieren reproducir o copiar a estos animales, pero en un laboratorio. Para esto, los especialistas demoraron dos años recogiendo muestras del material genético como la sangre, células sexuales, células del cuerpo y del cordón umbilical de diferentes especies. Y es que hay muchas especies de la Amazonía brasileña que necesitan no solo de protección, sino que se reproduzcan para evitar que desaparezcan. Y algunas de estas especies son el jaguar y el perro de monte o lobo crinado. Este último puede ser el primer animal al que clonarán, pues los científicos cuentan con varias muestras de esta especie. ¡Gracias!